Hola chicos, ¿qué tal? Empezamos con una cancioncita a partir de ahora cada día, ¿vale? Para que aprendáis un poquito también de música. Os voy a explicar hoy, con un poquito menos de ritmo, con menos canciones, lo que es un sustantivo, que el otro día a lo mejor me pase un poquito con el rap, para que sea un poquito más fácil de entender. ¿Qué es un sustantivo, para empezar? Pues un sustantivo es un tipo de palabra que nos va a servir para nombrar a, atentos, animales, objetos, personas, lugares o ideas. Eso que así suena un poco una lista de cosas innumerables, en realidad, ¿qué es un sustantivo? Es mucho más simple que todo. Es un sustantivo, para que nos entendamos, es cualquier cosa que podemos tocar, que podemos dibujar, que podemos coger. Por ejemplo, un sustantivo es un teléfono, es unas llaves, son sustantivos, una cuchara, un mando, un... yo que sé, cualquier cosa que veáis en vuestra casa, es un sustantivo. Un televisor, un interruptor, una puerta, un sofá, un sillón, el suelo, cualquiera. Son objetos que son sustantivos, cualquier cosa que podemos ver o tocar, ¿vale? O dibujar. Y hemos dicho que son personas, por lo tanto, una persona, pues, Fran, Antonio, Juan, María, Adelaida y Luisa. Son posibles ejemplos de sustantivos. Pero no solamente nombres propios, también hay nombres comunes, como bebé, niño, niña, fontanero, butanero, etc. ¿Vale? En cuanto a animales, pues, cualquier animal que se os pase por la cabeza. Una foca, un león, un tigre o un guacamayo. Yo que sé, cualquier tipo de animal. ¿Qué más objetos? Pues, cualquier cosa que podáis ver o tocar es un sustantivo, es un objeto. Lugares. Lugares nos valen tanto los nombres propios, es decir, Cartagena, España, Madrid, Bangladesh y Filipinas. Yo que sé, cualquier país de los que vamos a estudiar de África, por ejemplo, nos vale también como sustantivo. Pero no solamente son esos lugares los que nombran los sustantivos. También el nombre playa, el sustantivo playa, campo, montaña, alberca, casa de campo, cualquiera de esos son sustantivos. ¿Vale? Y, por último, el que es un poquito más complejo quizá de entender, es el de las ideas. Ideas son aquellas cosas que sabemos que existen, pero que no tienen forma, que no se pueden tocar, que no se pueden dibujar. Por ejemplo, la alegría. Todos sabemos lo que es la alegría, ¿no? Es estar feliz. Pero no podemos dibujar la alegría. Podemos dibujar una carita sonriente, pero no tiene por qué ser alegría. Tristeza, pena, fortaleza, amor, cariño... Son ideas, son cosas que entendemos lo que son y que podemos imaginar lo que son, pero no los podemos tocar, no los podemos ver, ¿vale? Pero también son sustantivos, son las ideas. Entonces, para recordar un poquito, porque ya sabéis que, bueno, los exámenes no queréis que os ponga, pero no hay más remedio, hay que ponerlos, ¿vale? Y lo que es un sustantivo, pues antes o después os lo preguntaré en un examen segurísimo. Y os recuerdo entonces lo que es un sustantivo. Un sustantivo es un tipo de palabra que designa o que nombra a personas, objetos, animales, lugares o ideas, ¿vale? Con que os sepáis eso y sepáis de ser capaces de lo que es... de lo que, yo que sé decir, distintos tipos de sustantivos, a mí con eso de momento me vale, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta mañana.